¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? Acogiéndome al derecho de la réplica, toda vez que ayer se mencionó por parte de la señora Gobernadora situaciones como que ya hablan de cosa juzgada. Vamos a revisar entonces, antes de que usted inicie con su intervención, qué es lo que manifestó la gobernadora en este mismo espacio el día de ayer y luego a partir de escuchar esas versiones, usted nos dice qué es lo que ocurre o piensa al respecto. Voy a ver como la representante del presidente de la República dentro de la provincia y creo que desde el mismo Ejecutivo ha habido una puntualización clara sobre los actos de corrupción. Lo que muestra de ello es que hemos sido nosotros quienes hemos puesto en el tapete la discusión sobre los temas de corrupción en la provincia de Esmeralda. Nosotros denunciamos un acto de corrupción y esas personas están donde tienen que estar, están siendo juzgadas o está la fiscalía y la justicia identificando esos temas. No voy a permitir que por los actos de corrupción que hayan cometido otras personas me tachen a mí como funcionaria pública como corrupta y en eso voy a defender categóricamente mi honra porque no se lo voy a traer. Pero me pregunto, ¿qué nos dice frente a eso? Exactamente, aquí no sé, lo elemental del derecho. ¿Cómo es que hacen un escándalo público con grabaciones? ¿Cómo es que esas grabaciones, quién autoriza esas grabaciones? El abogado principiante sabe que unas grabaciones tiene que autorizar o el fiscal o el señor juez. Ahí no hay absolutamente nada. Aquí hay solo situaciones de decir, me dijeron, yo dije esto, alguien pidió esto. Entonces no puede ser irresponsablemente que se haya actuado de esa manera. Entonces yo rechazo eso porque ni siquiera, recién está empezando un proceso y ya se está señalando lo que está diciendo la gobernadora, que ya ellos han tomado la decisión de que las decisiones que han tomado que las personas están donde deben estar. O sea, esa es una situación de falta de solidaridad. Hay que recordarle a la señora que ellos fueron compañeros, fueron equipo de trabajo. ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está el asunto, los principios? ¿Por qué acá esto viene dirigido de Quito? ¿Qué es que pasa? O sea, eso es lo que yo rechazo porque en definitiva lo que se ha hecho es una violación clara a un debido proceso. Nos han dejado en indefensión. Usted se refiere a las grabaciones de un video que ha circulado por todos lados, incluso por redes sociales, donde la asambleísta Esperanza Galván incluso manifiesta que sí tiene parte, que se ha participado dentro de esto que dicen es un caso de posible cohecho. ¿A ese video usted se refiere? Pero lógico, porque nadie sabe, nadie puede garantizar en qué forma esos, entre comillas, investigadores y dentro, si es que eso está dentro del proceso, vayan, qué técnicas emplearon para hacer un asunto tan satanizado. Nadie garantiza qué hicieron, qué presiones hicieron para lograr los objetivos que ellos están viendo. Insinuar que diga esto, insinuar, eso no está en derecho, no hay en ninguna de las leyes. ¿Eso fue lo que ocurrió? Eso dijo la asambleísta. ¿Cómo fueron esas grabaciones? Es que desgraciadamente a ella vienen con engaño diciendo que es el presidente el que necesita esas versiones. Cuando dice el presidente, todo el mundo le tiene miedo al presidente, pues. Entonces, en esas condiciones, nadie va a decir, o sea, va a querer contradecir al señor presidente. Y ella inclusive insiste en que quiere hablar con el presidente, que quiere hablar con el vicepresidente. Y los señores, en vez de, en vez de intentar hacer la parte que ellos pregonan, la mediación, alguna cosa, directamente lo lanzan a la fiscalía. Entonces, esa situación, ¿en dónde estamos? De hecho, según una investigación que está a cargo de la Fiscalía General del Estado, el fiscal estuvo la semana anterior acá tomando testimonios de personas que se encuentran posiblemente involucradas o que conocen de cómo se desarrollaron los hechos. ¿Qué dice la asambleísta? ¿Ella se considera inocente frente a esto que ha ocurrido? Es que toda persona es inocente mientras no se demuestra lo contrario. Ahora, el problema es que el señor fiscal está conociendo el caso recién desde la denuncia que es presentada por el vicepresidente el 21 de mayo. A las 5 de la tarde presenta la denuncia. Pero antes de, ellos desde febrero, desde enero, vienen investigando. ¿Investigando qué? Tienen que pedir, ellos tienen la justicia a la mano, podían haber hecho el trámite normal, podían haber notificado. Y qué es lo que hicieron para que el conocimiento y para que un poco la gobernadora y toda su gente acá le dan el tratamiento de flagrancia. La flagrancia es un hecho que se comete al instante y le llevan a rendir las versiones en la unidad de flagrancia en Avenida Patea en Quito. ¿Qué es que pasa? Y de ahí vienen y derivan a la formulación de cargos con una tipificación de conclusión. O sea, se confundieron. Les llevaron a dar un tour por el departamento de flagrancia. Y llegan a la formulación de cargos anticipándose, violando el derecho a la privacidad. Cuando el señor Alexis Mera, con el señor vicepresidente, la flagrancia se da el 25 de mayo a las 2 de la tarde y los señores hacen una rueda de prensa ya señalando, prácticamente responsabilizándole a la asambleísta de los hechos que ya todos conocen. Entonces, ¿qué juez va a irse en contra de las decisiones del gobierno? Bueno, es decir, que ustedes lo que están reclamando es que no se ha cumplido con el debido proceso. Exactamente, eso es lo único que hemos... O sea, no está en discusión el hecho de todo lo que se ha manifestado sobre los casos de corrupción. Quisiéramos saber, usted que está muy cercano a ella, ¿cuál es la versión de los hechos sobre lo que se difunde a cada rato de que se ha recibido dinero que estaban destinados para las tuberías de agua potable? ¿Cuál es la versión de los hechos de la asambleísta? Bueno, aquí las cosas se han desviado en un giro total, o sea, ha dado un giro total. ¿Por qué? Lo que ha ido por medio es que, de acuerdo a la versión del ingeniero Calvopiña, no soy el que... yo voy a decir. Aquí tengo parte de 11 cuerpos desde el primer cuerpo, en donde el ingeniero Calvopiña hace un relato completo. Aquí está el ingeniero Calvopiña señalando todo lo que ha pasado en el manejo de las contrataciones, tanto por estudios, por consultoría, por diseño, y finalmente el contrato que firman con Promo Caledonia. Aquí está clarísimo. Pero ¿qué es lo que dice en su parte más relevante? ¿Perdón? En su parte más relevante, ¿qué es lo que dice? En su parte relevante dice que el 27 de agosto del 2012, aquí está, el señor Gustavo Ollar, como secretario de la Presidencia de la República, invita a todas las autoridades, incluyendo el vicepresidente, incluyendo al presidente ejecutivo de Petroecuador, también al gobernador de Esmeralda, Lenín Lara, y a Miguel Salvatierra, invitan para tratar el caso de agua potable. Aquí lo dice. Y señala que se comprometen y hacen un cronograma y detallan una serie de aspectos y cosas que tienen que cumplirse para darle solución al problema de agua potable. Y de ahí en adelante, desembolsan a través de contratos, de consultoría, trabajos complementarios, y lo de Promo Caledonia, desembolsan aproximadamente la cantidad de 27.613.445 dólares. Entonces, esta situación se les fue de las manos porque ellos acometen frente a una situación de emergencia. ¿Y qué pasa? No se cumple, pues. Aquí acabo de escuchar, acabo de escuchar el día de ayer al concejal Tony Quiñones, si a esto le sumamos lo que dice el concejal Tony Quiñones, de los contratos que se hicieron para el tendido de redes, que dicen que suman 20 millones, estamos hablando de cerca de 50 millones, algo también señalaba un dirigente cortés, muy ejecutivamente, que también es un mal manejo. Entonces, las cosas se desviaron por otro lado. Sí, pero en este tema, que tiene que ver con una obra y que da responsabilidad de las autoridades a quienes competían, ¿por qué se ve involucrado un asambleísta? ¿Qué tenía que hacer un asambleísta en este manejo? No, exactamente nada. Aquí tengo el examen de Contraloría para todos esos procesos, que en una forma irresponsable nadie lo ha tocado. Aquí está. Este examen de Contraloría está aprobado el 27 de enero de 2015. Y aquí no se señala absolutamente nada del asambleísta. No se señala absolutamente nada. Todo ha sido el desvío y coger situaciones. Mire, Elsie, las cosas en derecho se hacen con pruebas. No es de boca. Eso es lo que yo rechazo. Lo que ha pasado acá con asambleístas es solo de boca. ¿Qué me dijeron? ¿Qué cogieron mi nombre? ¿Qué pasó? Y con unas pruebas fuera inconstitucionales. Entonces, la situación está clarísima acá. Todo el mundo puede acceder a este informe en donde detalla con punto y coma qué es lo que ha pasado, cuál es el manejo del asunto del agua potable. Y ahí se van a percatar que el asambleísta no está absolutamente en nada. Entonces, ¿de qué hablamos? Entonces, ¿de boca de quién? ¿Quién realizó la denuncia contra el asambleísta? Vea, yo no estoy investigando absolutamente nada. Lo único que ahí, que hubieron francotiradores allá, ellos tendrán que responder. Lo único que yo puedo decir es que nosotros, en las condiciones en que estamos, solo solicitamos que nos permitan defendernos en derecho y que respeten el debido proceso, porque no ha habido nada de eso. Y respetando la condición de que es una mujer, es una madre, también representó a la provincia, pues, por elección popular, quisiéramos conocer en qué condiciones se encuentra ella en la actualidad. Está detenida en La Tacunga. ¿En qué condiciones se encuentra como persona? Bueno, ese es otro problema, porque realmente nos han restringido situaciones de visitas máxime. Si es que tenemos una situación bien delicada. Primero, el juicio, que tenemos que estar yendo a cuentagotas del abogado, tiene que estar yendo martes y jueves. Lógicamente, ella tiene un problema de una alergia emocional. Tiene problemas de una dieta, que yo puse eso en conocimiento del Ministerio de Justicia, que recién creo que a los 10 días empezaron a poner asunto al respecto. Pero, más allá de eso, tenemos el caso grave, que en este momento está corriendo ya el plazo para justificar en Contraloría la situación de las declaraciones patrimoniales juramentadas. Y díganme usted, ella es la que tiene que responder y no lo puede hacer, pues. ¿Qué quieren hacer? O sea, definitivamente quieren consumar un asunto tipo chivo expiatorio. Por ahí va la cosa. He pedido clamorosamente que den facilidades para poder defenderse en el asunto de Contraloría, que ya está corriendo los plazos. Entonces, son situaciones que realmente no se le ha dado el trato. Para mala suerte de toda la gente, ella sigue siendo asambleísta. No se le ha dado el trato. Esa inmunidad la pisotearon. Esa inmunidad la basurriaron. Esa es otra cosa que aquí debe haberse el debate. No es cuestión de querer celebrar la desgracia de nadie. Porque esa situación, como usted decía, ella es mujer, siempre la conducta de ella fue intachable. Una persona madre que siempre estuvo responsablemente en todas sus obligaciones, catedrática, universitaria. ¿Qué es que pasa? Si alguien se resbala, no puede ser que ahí le den con palo y piedra, por favor. Le agradecemos a Marcelo Adame, como vocero de la asambleísta de Esperanza Galván, que en la actualidad se encuentra detenida. Lo hemos escuchado, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!